Sé que se están preparando para esta visita con la oración. Se lo agradezco infinitamente. Necesitamos rezar. Necesitamos la oración. Ese contacto con Jesús y con María. Y me da mucha alegría que siguiendo el consejo de mis hermanos obispos de Cuba, estén repitiendo muchas veces al día esa oración que aprendimos de niños. Sagrado corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Es lindo tener un corazón como el de Jesús para saber amar como Él, perdonar, dar esperanza, acompañar. Quiero estar entre ustedes como misioneros de la misericordia, de la ternura de Dios. Pero permítanme que les anime también a que ustedes sean misioneros de ese amor infinito de Dios. Que a nadie les falte el testimonio de nuestra fe, de nuestro amor. Que todo el mundo sepa que Dios siempre perdona, que Dios siempre está al lado nuestro, que Dios nos quiere.